Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Máfer News. Quédate conmigo, pues a continuación te presento Verónica Castro hundida en la depresión, mientras surge video con Yolanda acariciándola. Solamente el tiempo dirá qué es lo que realmente sucedió entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, y sobre todo, sí es cierto eso de que Verónica ha decidido retirarse definitivamente de los escenarios, como hace tan solo un par de días lo comentó. Y es que al parecer, después de toda la polémica que se vivió con la confesión de Yolanda Andrade, quien asegura que se casó con Verónica en Ámsterdam en una boda simbólica hace ya casi 20 años, la Vero se encuentra un poquito deprimida, o al menos es lo que dijo una de sus mejores amigas, la presentadora argentina Susana Jiménez, quien, como ya sabemos, es uno de los mayores apoyos de la Vero al respecto. Cuando se le preguntó, ella dijo, ¡Está loca! Yo le dije, ¿cómo te vas a retirar? Estaba a punto de filmar una película, pero ella simplemente no aguantó. Vero es muy sensible y no aguantó todo el escándalo. Además, Susana comentó bastante preocupada que Verónica está atravesando por una profunda depresión a raíz de todo lo sucedido con el tema de Yolanda Andrade, lo cual simplemente se agravó porque su mamá y su hermana también se encuentran enfermas. Y aunque la Vero no se ha cansado de negar que no existió y nunca hubo nada con Yolanda, bueno, desafortunadamente para ella, recientemente salió a la luz un controvertido video que dejaría en evidencia la gran química que existía entre estas chicas hace algún tiempo. Las imágenes corresponden a una entrevista que Yolanda y Montserrat Oliver le hicieron a la actriz en el programa Hijas de la Madre Tierra en el año 2003. Lo que llama más la atención de todo esto es que prácticamente durante toda la entrevista, Yolanda aprovecha para tocarle las piernas a la Vero, a quien no parece incomodarle para nada el gesto. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que existió una relación entre ellas y que por algún motivo Verónica no quiere confesarlo? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer de Máfer News. Hasta la próxima.